¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y la audiencia. Bueno, en el día de la fecha hay señalado una audiencia pública a las 13 horas, en donde la parte creyente, que es el señor Luis Albornoz, junto con su abogado patrocinante, el doctor Orellano, van a hacer el pedido de ser tenido como parte creyente del imputado Lucas Mancilla. O sea, si bien ellos se han presentado en el caso y han sido tenidos como parte creyente, pero se ha hecho solo en contra de la persona que se encuentra detenido, Bordóñez. Y hoy la audiencia es para completar esa circunstancia, básicamente. ¿La audiencia va a ser a las 13 horas? A las 13 horas, sí, sí. En la sala 2 de la oficina judicial. ¿Uno quiere recordar el caso? ¿Cuándo fue esto? Bueno, el caso ocurre el día 13 de febrero del año 2016, cuando esa mañana, alrededor de las 10.30 aproximadamente, aparece en un lugar que se llama Callejón de Teulio de Balti, que corre paralelo a la Ruta 40, y en inmediaciones a donde está el paralelo 42, que divide las jurisdicciones de Chubut y Río Negro, aparece el cuerpo sin vida de Matías Albornoz, y muy próximo al vehículo remisa abandonado. Ahí se realizan las primeras pesquisas que, o sea, primero lo encuentra la policía de Río Negro y le da aviso a la policía de Lagopuelo, diciéndole que estaba en la jurisdicción de ellos. Alrededor de las 12 horas ya nos constituimos en el lugar, ya advirtiendo que el cuerpo se... ya sabíamos que el cuerpo estaba sin vida y que todo aparentaba que estábamos ante un delito criminal, un homicidio. Es así como se inició la investigación y es así como ocurre el hecho. ¿Construyeron todas las pruebas, doctor, como para recordar un poquitito a la audiencia, se pudieron obtener todas las pruebas? Bueno, a ver, en base a esta circunstancia, en un primer momento la policía de Río Negro detiene a cinco personas, de las cuales uno era menor, los detiene poco después del mediodía, 12 y 10 aproximadamente, pero por una contravención. Con una contravención y ellos refieren la sospecha de que estas personas podrían tener alguna participación en este hecho. Entre esas cuatro personas ya se encontraba Lucas Mancilla. Luego de la investigación surgió la participación de Juan Franco Ordóñez, que está detenido. El Ministerio Público Fiscal ha realizado todas las pruebas que se pueden realizar en este caso, ADN, pesquisas, entrevistas, inspecciones oculares, allanamientos, secuestros de elementos que han sido analizados. Y ya hemos, el día 12, si mal recuerdo, de este mes, hemos presentado la acusación pública del caso, que obviamente lleva todo un trámite para que luego nos convoquen a lo que va a ser la audiencia preliminar, donde vamos a poder exponer cuál es el hecho que estamos imputando y cuáles son las pruebas. En el caso de Mancilla habría pruebas importantes, ¿no?, que lo involucran. Sí, correcto. En el caso de Mancilla particularmente, lo que tenemos son pruebas científicas que lo comprometen con el caso. Se ha podido secuestrar cabellos en el asiento trasero del remis que se corresponderían con el ADN de Lucas Mancilla y también hemos hallado ADN debajo de las uñas de la mano izquierda de la víctima. Entonces, esas son pruebas muy concretas, muy categóricas para que lo involucran en el caso. ¿Ese ADN en las uñas dio positivo también? Sí, correcto. O sea, todas las pruebas que uno manda a analizar en principio tienen muestras de las personas que uno sospecha que pueden estar involucradas y luego en el CEMPAT, a través del doctor Basso y la doctora Martina Assó, van haciendo los análisis que ellos son los que nos dicen en definitiva las correspondencias de ADN. Vamos a hablar con Luis. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, como bien decía el doctor, hace más o menos alrededor de cerca de siete meses, bueno, en un acto de violencia irracional, ¿no?, este, nos arrancaba de nuestra vida a nuestro hijo Matías. Así que, bueno, los fusilaban a quemarropas, ¿no?, sin ninguna piedad y, bueno, por eso estamos, cada vez que se nos cita, venimos, estamos presentes para exigir memoria y justicia, ¿no? Creemos que este es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestro hijo, ¿no?, a pesar de nuestro dolor y de nuestra tristeza, seguimos en pie, exigiendo justicia y, bueno, lo que decimos, ¿no?, que no nos acostumbremos a la violencia, que no la naturalicemos, este, porque hoy nos tocó a nosotros, a nuestra familia, pero ninguno estamos libres de que esto pueda suceder, ¿no? Este, y también, bueno, como decimos, también sabemos que existen otros hechos de violencia, otras víctimas que quizás por ahí no llegan a los medios de comunicación o no logran levantar su voz, este, también, este, nosotros decimos, no nos, que no nos rindamos, ¿no?, que no naturalicemos la violencia, ¿no?, y queremos alzar nuestra voz y nuestro grito, ¿no?, para que resuene en las instituciones, para que de una vez por todas las instituciones despierten y, bueno, este, y una cosa que charlábamos días atrás con el fiscal, bueno, que se lo he dicho varias veces ya, ¿no?, y en cada espacio que tengo se los digo que no se olviden que detrás de este expediente, detrás de este cúmulo de papeles que hay, que es el expediente de mi hijo, está la vida de un muchacho y que necesita descansar en paz y está la vida de una familia también que necesitamos reparar para poder tener un poco de tranquilidad, ¿no? Y en este sentido, Luis, que confían en la justicia, cómo está actuando, cómo se está avanzando. Mira, nosotros, este, decimos siempre, ¿no?, que aquí hubo un antes y un después en la justicia. La verdad que tenemos que ser sinceros, este, nos hemos sentido acompañados por la fiscalía, por, bueno, por el subcomisario Rodríguez de la policía judicial, en un primer momento por el comisario Meripil, este, por todos los empleados de la fiscalía misma y por el, digamos, por el centro de atención a la víctima, también han estado atentos, este, si bien en un primer momento no recibimos un buen trato, luego hubo un cambio y, bueno, hemos recibido un trato amable y humanitario y comprendiendo nuestro dolor, ¿no? Por eso tenemos fe en la justicia, tenemos fe, creemos que se va a hacer justicia, como decía antes, para que nuestro hijo pueda descansar en paz y para que la familia pueda tener un poco de tranquilidad, aunque sabemos que este es un dolor que llegó para quedarse, ¿no? Luis, si ustedes quisieran que esto termine ya. Sí, sí, nosotros, este, bueno, como lo digo en una carta que he escrito, ¿no? Son muchas las noches por ahí que no puedo dormir y que me asaltan y digo, bueno, quizás no es cierto esto que pasó, pero es así. No, simplemente remarcar que, digamos, nosotros estamos, o sea, confiados, estamos confiados de que, o sea, vamos a llegar al resultado que se espera, la confianza reside y radica en dos cosas, por un lado, en lo que bien decía Luis, en cómo hemos visto nosotros el acompañamiento y el trabajo que ha tenido la Fiscalía y la Justicia, o sea, se cumplieron con todos los tiempos, hizo el 12 de agosto ya el pedido de elevación a juicio, pero, por otro lado, también estamos confiados por el acompañamiento que estamos teniendo de la comunidad del Bolsón, ¿está? Ya sea de las personas, de las instituciones. Pero aparte de eso, de marchas, de diferentes tipos de actividades y de eventos, digamos, hemos logrado que haya un nivel de instalación pública permanente con respecto a este tema, pero aparte también hay un acompañamiento muy fuerte, tanto sea del Poder Ejecutivo o Municipal como del Poder Legislativo. Hoy no pudieron estar presentes porque hay una audiencia importante, digamos, en el Bolsón, pero si no, siempre están viniendo algún miembro del Poder Ejecutivo y los propios concejales. Y esto es por qué, porque consideramos, y así lo considera la comunidad del Bolsón, que el caso de Matías tiene todas las posibilidades de transformarse en un punto de inflexión. Porque aparte le ha pasado una familia muy conocida, querida y reconocida del Bolsón, y aparte le ha pasado a Luis, que es una persona históricamente comprometida con la comunidad del Bolsón, que es un luchador nato, y que creemos firmemente que a partir de Luis van a poder empezarse a organizar las cosas de otra manera, porque hay muchas otras personas que han padecido por lo mismo y por ahí no han tenido la posibilidad de acceder a estas formas que hemos accedido nosotros. Entonces, eso nos da la confianza necesaria como para pensar que acá vamos a arribar a un hecho muy simple, que es simplemente el hecho de que haya justicia. Gracias. ¿Aparto de nuestra presidencia? Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Aparto de nuestra presidencia? ¡G ¿Aparto de nuestra presidencia?